Amigos y amigas, estamos en otra RAPE Entrevista más. Estamos aquí con la escultora, profesora, maestra, artista, Carmen Hernández. Y estamos en su taller donde trabaja, imparte clases, donde usa sus manos, su cuerpo, su talento para moldear la vida misma. Y estamos muy contentos. La verdad, Carmen, estoy sorprendido con tu trabajo, con tu obra. Yo me siento intimidado porque esta institución representa mucho en este país, para el arte de este país, la historia del arte en este país. Y, bueno, pues, por favor, cuéntanos quién eres, de dónde vienes y a dónde vas. Bueno, soy orgullosamente exalumna de La Esmeralda. Bueno, hice la licenciatura. Soy licenciada en escultura cuando la escuela, antes el plan de estudios era ser licenciado en pintura, escultura o grabado. Entonces, bueno, yo hice la licenciatura en escultura cuando la escuela estaba acá en San Fernando. Y, posteriormente, hice una maestría en la UNAM, en artes visuales, y, bueno, también, ¿no?, sobre la escultura. Y, bueno, este... Y, bueno, yo no podría hacer esto, no solo sabiendo de escultura, ¿no? También cuando, más años atrás, fui bailarina de danza contemporánea. Entonces, me quedó este, pues, este saber del cuerpo. Entonces, esto combinado con la escultura, pues, da resultado a estas piezas, ¿no?, porque hay que sentirlas en el propio cuerpo para poder hacerlo, sí. Una contorsión como esta, una flexibilidad, el conocer el cuerpo humano, el conocer la anatomía, el saber de músculos, el saber de hueso, de todo, pues. Sí, sí, así es. O sea, la escultura es un arte que necesita, sí o sí, de la ciencia, ¿no? Aquí hay, bueno, ahí está el arte, está la anatomía y también está el esfuerzo físico, claro que sí. Sí, la escultura es una amalgama de todo esto. ¿De dónde bien? ¿Tú eres de aquí, de la Ciudad de México? Te supone que nací en Tlaxcala. Ándale, muy bien. Pero toda mi vida, bueno, casi toda mi vida he vivido aquí. ¿Y por qué te nació la necesidad de hacer escultura? ¿De dónde viene? ¿Desde chiquita? Sí, fíjate que sí, o sea, cuando somos niños, cuando nos daban nuestro domingo, ibas y te comprabas papas y dulces. No, yo no, yo iba y compraba plastilina. No me digas, esa de la que... Me compraba plastilina y me ponían a hacer monitos y siempre toda la vida y era dibujar, 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 dibujar. Y hasta que, bueno, vivimos aquí, luego nos fuimos un tiempo a Querétaro. Bueno, mi familia se fue, obviamente yo fui. Y entré a un CEDART, a un Centro de Educación Artística. Tuve esa fortuna que hubiera uno allá. Y bueno, ahí descubrí literal el arte, ¿no? O sea, la danza, las artes plásticas, el teatro, la música. Y entre la danza y las artes plásticas, ahí me fui. Ya después, como muchos, emigré aquí a la Ciudad de México. Y bueno, primero estuve bailando un tiempo. Y ya después dije, tengo que hacer una licenciatura. Y fue cuando me metí a la licenciatura de escultura. Y aquí me quedé. Oye, ¿y tienes parientes? ¿Tenías vecinos? ¿Tienes antecedentes artísticos en tu familia? No. ¿No? ¿Y no fuiste juzgada por...? Sí, ¿quién sabe qué pasó? Sí, sí, sí. ¿No te dijeron, te vas a morir de hambre? Ah, toda la vida, todavía me lo dicen, sí. Sí, sí, sí. Es difícil vivir del arte en México. Pero, pues bueno, uno, aunque uno sepa que de momento no está ganando dinero hacerlo, la verdad es que uno no piensa en el dinero, uno piensa más allá. Yo siempre le digo a los alumnos, es que hacer tu obra es como una masturbación. Primero, primero te tienes que dar placer a ti mismo y al que le guste, pues le gusta. Y si eso te deja dinero, pues qué mejor. Pero, pues un artista no piensa en dinero, debería, pero... Sí, no, bueno, pero efectivamente tienes razón. De hecho, se nota cuando hay estos artistas que lo único que buscan es eso, dinero, o vender así como si fuera industrial el asunto. Y no, creo que se nota cuando una pieza es honesta, es sincera, no está hecha con ese afán, o sea, está queriendo transmitir algo. Y ahí te quiero preguntar, ¿cómo empiezas a trabajar tus piezas? ¿Por qué esta pieza, por ejemplo, en particular? ¿De dónde viene? ¿Por qué se te ocurrió? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo la sentiste? ¿Dónde empezó? Ah, bueno, esta pieza, su origen, bueno, cuando bailaba hice una coreografía donde era una pareja heterosexual y ya al final de la coreografía terminaban más o menos en una posición así. Entonces dije, me voy a proponer hacer más o menos todas estas poses de esta coreografía así escultóricamente, ¿no? Y más o menos de ahí viene. Entonces empecé a hacer un boceto en plastilina y lo empecé a hacer, pero luego pasaron otras cosas en mi vida y la transformé de ser una pareja heterosexual. Pasa a ser una pareja de mujeres. Es una pieza lésbica erótica. Y bueno, me pareció muy interesante, no tanto por el tema, sino por todos los volúmenes que hay, esto, y de ahí viene, ¿no? O sea, primero lo resolví en plastilina, luego aquí lo estoy haciendo en barro, posteriormente le sacaré un molde para hacer varias reproducciones. Entonces, sí, así es. Tus temas, ¿cuáles son con los que te gusta trabajar? Los temas principales de tu obra. Yo creo que el movimiento, ¿no? O sea, todas mis piezas tienen un tema distinto. O sea, no son precisamente autobiográficas. Todos tienen un tema distinto, pero sí algo que la caracteriza es el movimiento, ¿no? O sea, yo no concibo la escultura con que terminas, la alijas, la pules y la pones en su base. No, como objeto, ¿no? O sea, yo trato de hacer más una instalación en el espacio y que interactúe más con el espectador. Ya, como esa pieza que me dices que tiene rieles y que cuando la montas, el espectador puede jugar con ella, puede actuar con ella, como si fuera un escenario. Sí, trato más que eso, ¿no? Que el espectador que nada más se quede así, más bien le dé vuelta, la vea para arriba. O sea, que se mueva también y que al final se haga como una escena entre el espectador y la obra, ¿no? O sea, esta pieza, en realidad, quiero ponerla en un giroscopio o no sé qué, de manera que la gente la vea por todos lados. Oye, qué maravilla. Eso te implica más complicación, ¿no? Ah, no, sí, sí, sí. Es que la escultura tiene una parte emocional y otra parte completamente de ingeniería, donde quitas el corazón y pones la cabeza. Entonces dices, a ver, ¿cómo la sostengo y cómo la muevo? ¿Quiénes son tus influencias? Bueno, si vamos con la historia, obviamente, bueno, el que amo así de toda la vida es Gian Lorenzo Bernini, italiano del siglo XVI, porque hacía volar las piedras, ¿no? Y también, este, Gian Boloña, pero ya, o sea, más acá, más en México, en el siglo XX, pues, mis maestros, ¿no? Que tuve aquí en la Esmeralda, que ya murieron, este... ¿Cómo se llama? Era un japonés, Ukemitsu Kaminaga, que, bueno, se me murió a mitad de la tesis. Ah, sí, qué feo, me quedé huérfana de tutor. Y otro era, este, Miguel Ángel González, también escultor. Y de ellos realmente aprendí cómo se tiene que comportar un escultor. Me enseñaron, literal, a mover piedras, pero en todos los sentidos, ¿no? ¿Cómo, cómo? Ellos dos. Cuéntame un poquito de eso. ¿Cómo que mover las piedras, o sea? Bueno, es que siempre teníamos que mover bloques de piedras de todos, y no es nada más que agárrate y empújale. No, no, sino que pienses en la física, este, aquí ponemos esto de fulcrum, luego agarramos a cepolín de palanca, pero más allá, pero métele, pero saca. Y podemos mover, este, pues, piezas muy grandes, ¿no? O sea, yo, pensándole, y aunque me tarde todo el día, puedo mover una piedra de media tonelada, pero no porque la empuje, sino porque sé dónde meterle apoyos y dónde aplicar la palanca. Entonces, ser escultor es ser todo eso, no es nada más ensuciarse, sudar, y todo el mundo nos tilda de albañiles, y los albañiles, pues, bueno, también tienen su mérito. Su forma, su técnica, claro, ¿no? Entonces, este, pues, eso es ser escultor, o sea, no es nada más ensuciarse, sino saber de materiales, de herramientas, de todo eso, ¿no? Además del arte. Eso veo, que no es nada más manejar o aprender a manejar un material, veo que trabajas con varios materiales, con varias, con la materia, pues. Entonces, se necesita fortaleza para eso, y vaya, se te ve, mujer, y te quería preguntar exactamente, ¿cuáles son los materiales con los que trabajas? ¿Cuáles son tus favoritos? Bueno, a mí lo que más me gusta es tallar piedra, porque me gusta arreglar las cosas a golpes. Entonces, me gusta, es lo que más me gusta, y también, bueno, me gusta la fundición, y, este, y, bueno, de ahí la talla en madera, la cerámica, pero lo que más me gusta es tallar piedra, y, de hecho, esta, pues, es mi maqueta para tallar piedra, pues, pues, sí. Santa Cachucha. Sí, sí. Me acuerdo que hay un documental buenísimo sobre, sobre cómo se extrae el mármol, me imagino que lo has visto, ¿no? Hasta en cámara lenta, y cómo cortan, cómo, cómo, cómo encuentran la veta. Sí. Es, 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 no es cualquier cosa, es, tienes que ser, este, casi geólogo, o, ¿cómo se dice esta profesión que trabaja con la piedra, con, con, con la tierra? Sí, los geólogos, ¿no? Geología, ¿no? Sí, este, sí, un poco sí, porque, bueno, una, una forma más fácil es que le hagan unos agujeros, metan dinamita y ¡pum! ¿No? Pero salen puros pedazos. Exacto. Y no, no, entonces, si tú quieres que salga bien, lamentablemente eso no lo puedes hacer con poco dinero, ¿no? Porque hacen, tacat, hoyito, 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 y luego otros, tacat, 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 o sea, para partir una pieza, es complicadísimo. Sí, fíjate que este, es, es muy raro, extraño, porque las mismas soluciones escultóricas más o menos están como que en todo el mundo. Por ejemplo, aquí uno, bueno, le da mucha importancia a los italianos, como acabo de decir Bernini, sí, ¿no? Pero hay que darle también mucha importancia a nuestros escultores prehispánicos, porque los italianos tenían excelente material, excelentes herramientas, excelente técnica, pero nuestros, nuestros escultores prehispánicos tenían una piedra más, mucho más dura, no tenían herramientas de acero, pero tenían mucho intelecto. Entonces, ellos, pues, no es la biografía de la primaria que está con el cincel golpeando, porque no tenían acero. No, o sea, con otra piedra se agarraba literal a pegar o a tallarla, y para partir es el mismo principio, ¿no? Es perforar la piedra en línea, metes cinceles, vas golpeando, y la piedra como es resistente a la presión, pero no a la tensión, truena. Y ellos, ¿cómo lo hacían? Perforaban lo más que podían, metían trozos de madera y echaban agua, y obviamente la madera expandía y eso lo tronaba. Imagínate cuánto tiempo se tardaban en cortar, por ejemplo, no sé, pedazos como el clalo que está enfrente de, no sé, la antropología, o sea, esos piedrotones, ¿no? O el calendario, sí. Sí, el calendario, o muchas cosas, pero más o menos así lo hacían, y tiene muchísimos detalles, y eras con otra piedra, talla directa, o agarra otra piedra, y con eso ir golpeando, obviamente se te acaba, agarra otra. Entonces, era, o sea, tienen tanto mérito, o mucho más que los italianos, porque... No tenían acero. Sí, 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 entonces, pero esto de partir la piedra en línea, sucedió aquí, sin que los mexicas conocieran a los italianos, y sucedió en otras partes, y en los egipcios también sabían que golpear en línea, así se partían las piedras. Qué loco, impresionante. Oye, ¿y qué es lo que te gusta de la dinámica de la enseñanza? Ah, bueno, pues es, 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 bueno, es muy padre, y a mí me gusta mucho que aquí en la escuela, generalmente me dejan los grupos de primero, que, que son los más numerosos, y son los chavos que entran con muchísimas ganas, porque están muy contentos, porque se quedaron en la escuela, y tienen muchas ganas de aprender, muchas ganas. Entonces, este, hay que, aprovechas con ellos, que están como esponjas, y que están abiertos a aprender. Entonces, este, a los chavos, sí, pues, bueno, les enseñan, les enseñan, les das, les das, absorben, absorben, y también tienes que estarlos correteando, correteando, y eso es muy padre. Y a mí, este, en 16 años que tengo dando en la escuela clases, pues, ha sido muy reconfortante, porque están conmigo, y luego se van, o no los veo en meses y años, y regresan, y me gusta cómo me miran, y regresan a preguntarme, y si no saben, los regaño. No, no, la enseñanza es algo que, que también te sube mucho, porque te das cuenta que enseñando aprendes más. ¿Verdad que sí? Completamente. Pero, verbalizando lo que uno hace, pues, no mecánicamente, pero como el proceso creativo y manual, o sea, cuando ya lo llevas a la, a la materia, pues, suele ser como silencioso, ¿no? Suele ser muy mental, a mí me pasa mucho con el dibujo, cuando, cuando decidí dar clases de caricatura o de dibujo, me recuerdo muy bien que me costaba trabajo verbalizarlo, el, 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 no sé, cualquier cosa, cualquier método. Y, y por eso le tengo mucha admiración a los maestros de arte, porque, o sea, me, 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 me encuentro en ellos esa misma dificultad. ¿A ti te pareció fácil o tuviste complicaciones en este proceso de enseñanza? Fíjate que a los chavos hay que buscarles, ¿no? Hay que buscarles, yo siempre les digo, es que yo no le puedo enseñar a quien no quiere aprender. Entonces, cuando identifico a alguien que nomás no le entra, que nomás está, y en mala onda, que nomás está así por la calificación, o sea, tampoco le digo, ten tu seis y ya vete, ¿no? Sí lo hago trabajar, pero en mi experiencia con maestra casi que ya identifico quién sí, quién no, y, y este, y bueno, por ahí me voy, pero también es entenderlos mucho, entender sus necesidades en todo sentido y identificar quién puede hacer esto y, y sobre de eso estarlo, este, alimentando y hacer que lo explote y que lo haga, ¿no? Y, y hay quien de plano, híjoles, no, que dices, ¿cómo quedaste? Exactamente. Fíjate que yo me acuerdo de un libro de Juan Hacha, que no sé si lo conoces, que distingue a tres, tres productos, el artístico, el, el, la artesanía y el diseño. Y, y ahí es donde yo me pregunto, quien quiera trabajar en esto, quien quiera dedicarse al arte, a la escultura, es posible identificarlos en quién, quién realmente es un artista, quién realmente quiere, quiere comunicar algo a través del arte o nada más quiere comunicar, este, porque quiere sobrevivir, porque quiere, ¿sabes? Sí, sí, pero sí los identificas, ¿eh? O sea, hay chavos que expresivamente son muy, muy buenos, pero técnicamente no se les da, no se les da y, pues, ni modo, les cuesta mucho trabajo y, pero sí, también hay quien tiene los dos, pero son pocos, la verdad, son pocos, pero sí hay quien tiene, quien tiene los dos. En todo caso, hay, yo siempre le digo, es que aquí el clásico, alumno talentoso, flojo, no saca diez. Está cañón, porque cómo que, yo digo, ya lo sabré algún día, pero cómo, qué criterios utiliza un profesor de arte, una profesora de arte, para calificar al artista en formación, ¿no? O sea, debe haber, ya deben de tener, por supuesto, bien definidos estos criterios, pero básicamente como para que entendamos y el público, cuál es, cómo, hay algún, como lo puedo decir, una medición, una medición académica para poder, pues sí, ni modo, o desechar en el camino a los flojos, a los, a los, a los que no, no desarrollen el talento, a los que se identifican que no son artistas. No, este, la escuela como tal, digamos que, digamos que todos los alumnos que entran a la escuela, pues, no son artistas o no están destinados a hacerlo, este, o sea, bueno, de todas maneras tienes que poner un número, una calificación, ¿no? ¿Cómo me refiero? A fuerzas, ¿no? Pero en este caso yo, como maestra, me voy más por sus ganas de trabajar, por el empeño que tienen, hay chavos que digamos que no tienen talento, pero le echan unas ganas tremendas y al final son los que tienen mejores resultados. Entonces yo me voy más por ahí y los que, y como te decía hace rato, los que veo que sí tienen talento, trato de empujarlos, pero sin dejar esta parte técnica atrás, porque en mi clase que es de escultura, la técnica no se puede desechar, no se puede desechar. Entonces pueden ser muy expresivos, pero si su técnica no, no más no le echan ganas, pues se quedan atrás, aunque sean muy talentosos, muy expresivos. Y todos los de al revés, en este, en esta clase, en este taller, saca diez, el que trabaja mucho, cumple con todo y le echa todas, todas las ganas. Todas las ganas. Sí, sí, yo me baso así, los demás maestros han de tener otros parámetros, pero yo me baso netamente en su trabajo, en sus ganas, en su esfuerzo. Qué complicado, porque sí, se me hace especialmente difícil distinguir a quién es un artista y quién de plano no, ¿no? Pues es que no puedes decir, ah, como tú no eres artista, tú no sacas diez, él sí, porque es artista, no, no. No se puede. No, de esa manera no. No, porque aparte no nada más es la academia, no, es la vida misma. Sí. Y es lo que haces después de la academia también contigo, con tu obra, con tu talento, con tu disciplina, o sea, sí requiere de mucha, mucha disciplina. Bueno, sí, completamente, sí, yo siempre le digo es que la escultura requiere de todo tu tiempo, de toda tu pasión, de todo tu dinero, ¿verdad? El que puedas. Sí, sí, sí. Porque es cara, es caro hacer escultura. Sí, ¿no? Dependiendo del material, pero casi todos los materiales resultan complicados porque no vas a hacer nada más una pieza. Tienes que hacer un número específico, quizás un mínimo. Sí, sí, digamos que ahorita lo más caro podría ser quizás una fundición, ¿no? O sea, si yo mando a fundir esta pieza, o sea, pues sí me sale bastante cara, ¿no? Creo que menos de cuarenta mil pesos, por ejemplo, y eso con amigos, ¿no? Claro. Y es bastante caro, y obviamente tallar madera, pues te tienes que comprar las gubias, que son caras, tallar piedra, pues los inceles son más baratos, pero ve y compra la piedra, y bueno, la cerámica, los materiales son muy baratos, pero si no tienes un horno como el que tiene en la escuela, pues tienes que pagar por eso. Y sí, pero buscándole, pues sí lo haces con yeso en la pandemia, los chavos hicieron cosas de papel maché, cada quien en su casa a través de la pantalla hicimos, pero hicieron cosas muy padres, sin dinero y sin tantos recursos porque no podían salir a comprar material. Santa cachucha, eso me imagino que fue una etapa difícil, o sea, enseñar a través de una cámara y la pantallita, y sin los materiales y sin la infraestructura de la escuela. Sí, fue muy difícil en la pandemia, pero no imposible, realmente logramos cosas, o sea, enseñar a los chavos a hacer moldes de silicón y resina y fibra de vidrio a través de una pantalla era muy difícil porque hay cosas de sensación, de sentir en la escultura, porque la escultura es tacto, que obviamente no podías, entonces tenías que encontrar la palabra para que te dijera, y así, entonces a través de la pantalla, pero yo encontré una técnica que le decía, a ver, mándame la imagen a mi teléfono, y yo ya la veía, le decía, mira, aquí, quítale, acá, allá, ah, ya me entendí, entonces sí, fue muy difícil, pero sí se pudo, sí se pudo. Oye, yo una pregunta que se me estaba escapando, cuando necesitas este nivel de detalle, ¿tienes que acudir constantemente a un modelo, una modelo? Para, o tienes que tomarle millones de fotos, o tienes que tomar muchos apuntes, o tienes que, porque recuerdo que hay detalles de que hasta la manera de, se tiene que notar en los brazos lo que hace la mano, ¿no? Por los tendones y todo esto, esto requieres, eso también debe ser complicado, ¿no? Este, generalmente yo no uso modelo vivo para mis piezas, por eso me quedan así de mal, y este, o sea, por la danza y porque he devorado libros y libros de anatomía, este, ya tengo el cuerpo en la cabeza, pero obviamente sí hay detalles que necesito ver, entonces quizás yo me veo mi propia mano, mi propio pie, pero que haya alguien así para, mientras yo lo hago, no, no, obviamente sí veo muchas imágenes de deportes, de danza, de todo, libros de anatomía, pero generalmente no, no uso modelo. Pero sí es importante. Ah, no, sí, siempre, sí, sí, sí. Sí, porque a veces se suele denostar, ¿no?, el trabajo de los modelos, de los modelos en este sentido para el trabajo, pero yo veo los niveles de detalle y digo, no, carambas, o sea, por más conocimiento que uno tenga anatomía, sí necesitas así voltear a ver, a ver, ponte así, no hace este esfuerzo, esta tensión, no sé. Sí, porque, bueno, tienes una mano y dices, bueno, así tiene, las venas tienen cierto volumen, pero en esta posición tienen otro volumen. Exacto. Y pues sí, y como te tienes a ti, bueno, ya te ves las manos, te ves la rodilla, te ves lo que puedas verte, y si hay alguien por ahí que de repente crees que te sirva, le pides favor, pero generalmente, pues yo trabajo muy solo. Eso lo hacemos en clase, por ejemplo, con los chavos, ¿no? De que le estoy explicando a alguien, ay, es que no lo entiendo, le digo, ay, a ver, este, tú, este compañero, este, te puedes quitar la playa. Entonces ya vemos, o sea, les enseño sobre de ellos. Muy bien. Oye, Carmen, ya para mí más o menos cerrando, pero todavía no. ¿Qué estás trabajando ahorita? ¿Cuál es tu concentración en estos momentos? Bueno, mi concentración es terminar esta pieza, ahorita, bueno, es barro Oaxaca, tiene una armazón de metal que la sostiene, es terminarla de modelar, hacer un molde de silicón y fibra de vidrio, y posteriormente con este molde puedo hacer las reproducciones que yo quiera en resina, en yeso, en cemento, y obviamente hacer una cera para hacer fundiciones a la cera perdida. Pero en realidad es mi maqueta para tallar, piedra. Ándale. Piedra que ya me enseñaste hace rato que está allá atrás, que es de... Sí, es mármol Carrara, sí. Santa Cachucha, eso me imagino lo costoso que debe ser. Pues hasta que lo tallas te das cuenta de realmente por qué lo tallaron. Santa María. Oye, Carmen, y ya, ahora sí, para ir cerrando, ¿en dónde podemos...? Bueno, ya sé que estás aquí dando clases y toda la cosa, pero tienes tu cuenta de Instagram que es muy activa, ¿no? Aquí has mostrado incluso esta pieza. Sí. También te vemos haciendo ejercicio que me parece que es esencial. Es que sí. Es esencial para poder mover. Sí, o sea, es un escritor, es físico-culturista casi, casi. No, tampoco. Tampoco, pero bueno, es un gusto personal. Sí, bueno, es que la escultura necesita fuerza y si no la tienes, no. Ya. Haces cosas muy chiquitas y no. ¿Estás pensando hacer algo más adelante después de esto? Tengo más esculturas en la cabeza que las que ves aquí. Sí, muchísimas. Después de que termine de tallar esta piedra, que yo creo que hasta dentro de un año, pues tengo todavía muchos proyectos escultóricos en mi cabeza que precisamente incluyan el movimiento, como te digo, y esto que yo quiero que el espectador haga, que gire a través, que la vea para arriba, que se agache, que, o sea, que se mueva. Dinámica. Sí, mucho más dinámica. Ajá. Oye, ¿y qué recomendación les harías a las generaciones, a los chavos, a las chavas que quieren acercarse a la escultura? Bueno, a mí me parece que hoy en día México adolece de la escultura, digamos que estamos malnutridos, ¿no? Porque todas las esculturas que vemos en la calle, anatómicamente yo las veo, digo, están terribles, terribles, terribles. Y qué pasa que el espectador las ve y se acostumbra a ver cosas que no están bien. O sea, si tú comparas todas estas esculturas modernas con todas las esculturas de héroes que están en reformas, compara el modelado y no, 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 no les llegan jamás. Entonces, digamos que en principios del siglo XX el espectador mexicano estaba muy nutrido escultóricamente porque veía cosas muy bien hechas, modelado, muy bien hecho, la anatomía perfecta, todo tenía un porqué. Y ahora es así como que muy válido. Ah, una pieza y la haces así, y todos los músculos de acá mal acomodados, pero ni siquiera son, digamos, escultóricamente sabrosos, ¿no? Nada más, ah, sí, es la novedad y todo. Pero no tiene chiste. No. ¿A qué crees que se debió eso? Pues obviamente yo creo que pues a esta bajón que tiene México en el arte y que no se le ha dado la difusión que debiera menos a la escultura y obviamente quien dicta todas estas cosas del arte y la escultura pues es quien tiene dinero y quien tiene dinero no está bien educado escultóricamente y paga por cosas que no valen la pena, pero son las que hay por toda la ciudad y entonces la gente las ve, digamos, que las consume visualmente, se le va quedando en la cabeza que la escultura es una pieza, una figura humana mal hecha y se queda con eso y por eso os digo que estamos malnutridos. Tienes toda la razón. Malnutridos, sí, pero te digo, comparadas con las héroes que están en Reforma desde Peralvillo hasta Chapultepec, todas están perfectamente modeladas. Claro. Y si tú comparas las de ahora, sí, adolecen muchísimo. Ay, pues que lastim. Tienes toda la razón. No lo había notado. Tienes toda la razón. Hoy me enseñaste muchas cosas, ¿no? O sea, enseñaste muchas cosas que desconocía por completo y me vas a llevar tarea a la casa. Ay, qué bueno. Oye, Carmen, en verdad es un gusto conocerte, es un honor, en verdad, conocerte a ti, conocer tu trabajo y que la gente sepa que puede jugar, divertirse dinámicamente con tus piezas. Sí, claro, aquí estamos y cuando haya una exposición, pues claro, los invitamos. Por favor, estaremos pendientes. Claro. Carmen, muchísimas gracias. Gracias, al contrario. Un gustazo. Igual. Señoras y señores, otra rapentrevista que va a tener que comentar, coleccionar, compartir, porque ya vio, estuvo buenísima. Así que ya lo sabe, cuídese mucho y nos vemos a la próxima.